Se terminó la noche, se hace de día, no es verdad, en Buenos Aires no está pasando eso, eso está pasando en otro lado, que sería, no sé, no sé por dónde, en África, no sé dónde se terminó la noche. ¿Dónde se terminó la noche y no sé el día? En Palestina. Ahora están haciendo, bueno, en Palestina se terminó la noche y se hace de día, espero que... Ah, no. ¿Cómo no? No, en Australia, en China. En China, en China, en algún lugar de China, ¿no? ¿Va el orto? Para nosotros, para ellos es recerca, porque es donde viven. Bueno, nada, boludeces. Entonces, les cuento, después de que hayamos tocado temas internacionales hoy desde que arrancó el programa, porque no hay otra además, porque creo que es increíblemente apasionante y terrible, hay demasiados frentes internacionales, Argentina está parada en el lugar equivocado de todos los frentes internacionales en este momento, lamentablemente, hay ciertas paciencias que nos perdonan, la de Rusia, la de China y algún otro país, Brasil incluso, pero tiene patas cortas, o sea, estamos desperdiciando el gobierno de Lula, estamos desperdiciando el gobierno de Putin, estamos desperdiciando el avance a pasos ridículamente enormes de China y otros países de Oriente, y se juntaron los presidentes y representantes más importantes enviados en la ONU, algo vimos la semana pasada, pero bueno, del 24 al 30 de septiembre se hicieron los debates de la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que están todo el tiempo todos haciendo como que no sirve para una mierda, y si no sirvieron para una mierda no irían todos los presidentes a hablar ahí, entonces hay que seguir manteniendo, aunque la ONU ya perdió su origen y tal y tal, es un lugar de debate que es importante, o hacemos uno nuevo o está ese, a eso voy. ¿Qué dijeron sobre el tópico Palestina-Israel, Medio Oriente, mejor dicho, hacia Occidental, sobre el tema? Tiro presidentes y tiro... A ver, a ver, me gusta. Me gusta, sí, sí. Este no lo quería decir, pero lo voy a decir igual. Antonio Guterres, secretario general general de la ONU, presidente del mundo, inútilmente presidente del mundo. Ecuatoriano. Dice la magnitud... Ecuatoriano. Muy enojado el jabo con él. Eso, y claro. La velocidad y magnitud de la matanza y destrucción de Gaza no tiene presidentes en mis años como secretario general. Más de 200 de nuestro propio personal han sido asesinados. Uso la palabra asesinados, quiero aclarar. Del staff de la ONU, muertos, asesinados en Gaza, muchos con sus familias. Claro, el laburante de la ONU no va solo ahí. Sí. Vieron a su familia, lo despliegan, ahí. Gaza es una pesadilla incesante que amenaza con arrasar a toda la región. Cuando dice Gaza es, lo está diciendo que la presidencia de Gaza, lo que está pasando. Lo que está pasando, sí, sí. La comunidad internacional debe movilizarse por un césar fuego inmediato, la revisión inmediata y condicional de los rehenes y el inicio de un proceso irreversible hacia la solución de dos estados. Eso dijo Antonio Guterres. Bien. Clean, aprobado, por lo menos por mí. Sí, sí, sí. Irán, cero muertos, Israel 40.000 muertos, ¿no? Digo, por los que están preocupados. Claro, sí, qué malo que son. Esto decía este señor, el tema de los dos estados, para que lo entiendes, hace mucho que la ONU decidió que tiene que haber un estado palestino, entonces los estados como estados pueden interactuar y pactar y resolver sus problemas de manera de estado-estado. Lo que hace Israel y Occidente, comillas en general, es no permitir que se funde el estado para poder tratarlo como esclavo dentro del territorio palestino por parte de Israel, yendo a grandes rasgos. El presidente de Brasil, voy fuerte, Luis Hidalgo de la Galicia, dijo, en Gaza y Cisjordania estamos presenciando una de las mayores crisis humanitarias y él suma Cisjordania, interesante porque es como que la gente no se dé cuenta. En Cisjordania están atacando tipo por tierra, por barco, por helicóptero, por submarino, ¿no? Todo. Repito, en Gaza y Cisjordania estamos presenciando una de las mayores crisis humanitarias de la historia reciente, que ahora se está extendiendo peligrosamente al Líbano, todavía no había habido el bombardeo del Líbano. Mirá que estuvo, sabíamos desde el principio que Líbano era una de las tresas, pero él lo dijo. Dice, la respuesta, comillas, la respuesta de Israel a los ataques jamás del 7 de octubre se ha convertido en un castigo colectivo para todo el pueblo palestino. Hay más de 40.000 víctimas fatales, la mayoría mujeres y niños. ¿Cómo es el mundo? El mundo es la mayoría mujeres y niños, porque los niños son hombres y mujeres, o sea, niños y niñas, más las mujeres. O sea, siempre que hay un ataque así, indiscriminado y cruel, hay muertos, esto es muy interesante, hay más muertos, niños, mujeres y niñas, y si ingresa la ley de ancianos, jubilados, adultos mayores, que, bueno, ancianos no es un insulto, es un, éldor sería en inglés. No, pero ¿cómo es anciano y anciana, adultos mayores? Adultes mayores. ¿Qué hombres? Ahora, cuando hay una guerra donde vos vas a los muertos y tenés más hombres muertos que todo lo demás, ese es un ataque que cuida, digamos, a la población civil. Por más que sea horrible también. Biden. Oh, Joseph. Acá viene lo que más me gusta de los yanquis. El doble discurso dicho todo el tiempo entrelazado. Capo, ¿cómo hacés para hablar de Rusia e Israel al mismo tiempo? Claro. Y dice, el derecho a la defensa se ha convertido en el derecho a la venganza. Ahora. No, ahí como que... Una cosa es el derecho a la defensa y otra cosa es el derecho a la venganza. Claro. No lo tenés. No, 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 claro. Está diciendo eso, ¿no? Claro, claro. Una cosa es el derecho a la defensa y otra cosa es el derecho a la venganza. Lo que impide un acuerdo para liberar rehenes y pospone el cese al fuego. Los civiles inocentes en Gaza también están atravesando un infierno. También están atravesando un infierno, ¿no? Miles y miles han muerto, incluidos trabajadores humanitarios. Demasiadas familias han sido desplazadas, las apiñándose en tiendas de... Todas las familias han sido desplazadas. No, demasiadas. En tiendas de campaña, enfrentando una situación humanitaria desesperada. Bien. Bien, ahí va. Al mirarles el futuro, también debemos abordar el aumento de violencia contra palestinos inocentes en Jordania. Se ve que lo escuchó a Lule y dijo, hay que decir algo. Y establecer las condiciones para un futuro mejor, que ya es mucho pedir, que incluya una solución de dos estados, donde Israel disfrute la seguridad, paz y pleno reconocimiento y relaciones normalizadas con todos sus vecinos, y donde los palestinos vivan con seguridad y dignidad y autodeterminación en un Estado propio. Sí. Ponele. ¿Viste? Sí, el problema es que Israel no lo reconoce ningún vecino. No, el problema de Israel es que no disfruta de seguridad y paz y pleno reconocimiento. En cambio, los otros tienen seguridad, dignidad y autodeterminación. O sea, hay como un... No están poniendo en paralelo. He presentado junto con Qatar y Egipto un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes. Ha sido respaldado por el Consejo de Ciudad de la ONU. Ahora es el momento para que las partes finalicen sus términos, traigan a los rehenes a casa, aseguren la seguridad de Israel. O sea, primero devolvemos los rehenes, después aseguramos la seguridad de Israel. Pero Israel tiene 10.000 rehenes. Libere la Gaza del control de Hamas. Son las condiciones de Biden. O sea, este dice todo bien, vamos a hacer todo bien. Hay que hacer dos estados, respeto todo, la ley de autodeterminación. Pero, primero, aseguren la seguridad de Israel. Traigan a los rehenes a casa. Libieren a Gaza del control de Hamas. Alivian el sufrimiento de Gaza y pongan fin a esta guerra. O sea, que el sufrimiento de Gaza es porque tiene a los rehenes, porque está Hamas. Por culpa de ellos. Por culpa de sí mismos. La velocidad y magnitud de la matanza y destrucción de Gaza no tiene presidentes emisarios. Bueno, esto es el secretario general, ya lo dije. Increíble. Increíble. O sea, dice todo bien y después te dice, bueno, ¿quieren esto? Bueno, estos son los términos. Cedan todo y ahí vemos. ¿Qué te pasa, amigo? No, no, no. O sea, está diciendo, nosotros te vamos a poner las condiciones para que vos no puedas firmar. Claro. Y no tengas manera. Claro, claro. El presidente de Turquía, el amigo Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, que es un tipo amigo un poco de este programa. No, es amigo, pero lo que pasa es que nos falta todavía la acción. Pero bueno. Sí, sí. No, hizo una acción que ellos valoran mucho, que es el bloqueo. Que Turquía te bloquee todo tipo de comercio entre estados y entre privados con Israel. Nada va a Israel de Turquía. Nada. Y Turquía es un gran industrial y es el tapón de ahí. Sí, sí, sí. No te para un barco, no te jode, pero tampoco te envía nada ni te compra nada. Eso lo dijo en turco. En turco, sí. Y la traducción sería, como resultado de los ataques israelíes, Gaza se ha convertido en el mayor cementerio de niños y mujeres en el mundo. Más de 17.000 niños han sido blancos de balas y bombas israelíes. En Gaza no solo están muriendo los niños, también está muriendo el sistema de las Naciones Unidas. Los valores que Occidente afirma defender están muriendo. La verdad están muriendo. Y las esperanzas de la humanidad de vivir en un mundo más justo están muriendo, una por una. poeta, poeta, groso. Sí, sí, sí. Eso está blando, imagínate. No, muy bien. Una frase, ¿no? Estoy agarrando pedacitos, porque son un montón. El rey Abdullah II de Jordania... Jordania juega para... Hay que verlo. Te pregunto directamente, dice. Sí. Señalando a uno. Por ahí era Netanyahu. Sí. No creo. ¿Acaso los que están en Gaza y en la Cisjordania ocupada no son seres humanos? Ah, mirá. ¿Los niños en Palestina no tienen derechos? A menudo parece que nunca ha habido un momento en que nuestro mundo no estuviera en crisis. Y sí, no puedo recordar una época de mayor peligro que esta. Durante casi un año la bandera azul cielo que ondea sobre los refugios y escuelas de la ONU en Gaza ha sido incapaz de proteger a los civiles inocentes de bombardeo israelí. Por lo tanto, no es de extrañar que tanto dentro como fuera de este salón la confianza en los principios ideales fundamentales de la ONU se está desmoronando. La dura realidad que muchos perciben es que algunas naciones están por encima del derecho internacional. De la justicia global... Perdón. Que la justicia global se priega a la voluntad del poder y que los derechos humanos son selectivos. Un privilegio se otorga o se niega a voluntad. Bien. Bien, bien, bien. El rey Abdullah... Él. No, lo que pasa es que... Claro, no. Hay que ver toda la gilada que está... No, no. Lo que pasa es que claro, te pasan misiles por arriba, alguno... Y tirate uno. No, claro, porque Jordania está entre también... Es otro de los países limítrofes entre Irán y Israel. Tiramos a Israel. No, pero ayudan a Israel. Claro, claro. Juegan a dos puntas. Es que también te lo ponés a pensar. O sea, te está pasando un misil en tu espacio aéreo. Lo que se transparenta es que no está en contra por ahí de que haya un combate, una guerra, pero no que no se discrimine la población civil a los niños. Jordania es medio un invento de... Sí, 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 Tapón, Tapón. Quiero que lo sepan. Tapón, sí, sépanlo todos. Petro, Colombia. A ver, Petro. Ese uno... Él siempre tira de esta. Anda jugando. No importa de qué está hablando, tira de esta. Ya. Ese 1% más rico de la humanidad, la poderosa oligarquía global, es la que permite que se arrojen bombas sobre mujeres, ancianos y los niños de Gaza. Líbano o Sudán. Bien meter Sudán ahí. El poder de un país en el mundo ya no se ejerce por el tipo de sistema económico o político que tiene, o por su ideología, sino por el poder, su poder se mide según la capacidad que tiene de destruir a la humanidad. Por eso, no se nos escucha cuando votamos para detener el genocidio en Gaza. Aunque somos la mayoría de los presidentes del mundo, y representamos a la mayoría de la humanidad, no somos escuchados por una minoría de presidentes que pueden detener los bombardeos. Gustavo Petro. No lo dijo con este acento. No lo sé hacer tampoco. No. ¿Dai sabe colombiano? ¿Dai sabe colombiano? Depende, porque si es de Cartagena. Cartagena es uno. Medellín, Bogotá. Emir de Qatar. Sí. Es el Sheikh Tamim bin Hamad Al-Tani. Lo bancamos al Sheikh. Sí, al Sheikh. Buena onda. Al Yassir. Dice, cada año me paro en este podio y comienzo mi discurso hablando sobre la causa palestina. La ausencia de justicia, los peligros de creer que se puede ignorar y las ilusiones de hacer paz sin una solución justa. La paz de los cementerios no. Eso lo agregue yo. La agresión israelí en curso, durante casi un año, no es más que el resultado de la falta de voluntad política sincera. El fracaso deliberado de la comunidad internacional para resolver el tema palestino con una solución justa. Y la insistencia de las autoridades israelíes ocupantes de imponer un hecho consumado a los palestinos y el mundo con todo tipo de fuerza. No hay un socio, dice, no hay un socio israelí para la paz durante el mandato del actual gobierno. No hay un proceso de paz en curso, sino más bien un genocidio. El fin de la ocupación y el ejercicio del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación no es ni un favor ni un regalo de nadie. Desafortunadamente el Consejo de Seguridad ha fallado en implementar su resolución de cese el fuego en Gaza y en otorgar al Estado palestino un estatus de miembro pleno de Naciones Unidas, a pesar de la que la Asamblea General adoptó una resolución apoyando la solicitud de Palestina para la membresía en mayo pasado. Así, directamente, a lo político, a lo... Tengo millones de estos, ¿eh? A ver si... Estamos bien, estamos bien. A ver qué dijo. Bueno. Me gustó el Shaik. El Shaik la rompió. Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramposa o Ramposa. La violencia a la que está siendo sometido el pueblo palestino es una sombría continuación... ¿De dónde, perdón? De Sudáfrica. De Sudáfrica, Sudáfrica. La violencia a la que está siendo sometido el pueblo palestino es una sombría continuación de más de medio siglo de apartheid. Los negros no tan negros, ¿no? Los negros, pero mirá lo que dice, ¿no? Medio siglo de apartheid. Claro. Nosotros los sudafricanos sabemos cómo se ve el apartheid. Lo vivimos, sufrimos, morimos bajo él. No permaneceremos en silencio observando cómo se perpetra el apartheid en... Apartheid, dígalo bien. ¿Por qué? Después apartheid. En inglés es apartheid. Sí, pero también en castellano. Ah, mirá. ¿Cómo lo digo yo? Apareid. ¿Y cómo es? Apartheid. ¿Y yo qué dije? Apareid. ¿Y cómo es? Vamos de vuelta. Nosotros los africanos sufrimos y morimos bajo él. No permaneceremos en silencio observando cómo se perpetra el apartheid. No. La H no suena en castellano. Apartheid. Pero no suena en castellano. No, pero la palabra es una... ¿Hotel? No, pero usted cuando... Usted dice Sidi... ¿Por qué dice Sidi? ¿Se dé, digo yo? ¡Ah! Se sé de las... Se sé de las... El apartheid, como otras. En diciembre del año pasado, Sudáfrica acudió a la Corte Internacional de Justicia buscando una orden... ¿Se acuerdan? Buscando una orden para prevenir que Israel cometa genocidio contra el pueblo de Gaza y nada se hizo. Bien. Irán. El presidente Masud Pesekian. Parece Armenia. Pesekian. 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 Pesekian, parece Armenia. En el último año el mundo ha sido testigo de la verdadera... Seiraní también. ¿Cómo? Seiraní. Pesekian. Claro. En el último año el mundo ha sido testigo de la verdadera naturaleza del régimen israelí. Ha presenciado cómo el régimen comete atrocidades en Gaza y en 11 meses ha asesinado a sangre fría a más de 41.000 personas inocentes, en su mayoría mujeres y niños, obviamente. Sus líderes etiquetan este genocidio, el asesinato de niños, los crímenes de guerra, el terrorismo de Estado como legítima autodefensa. Llaman antisemitas a las personas valientes y amantes de libertad en todo el mundo que protestan contra su genocidio. Etiquetan a un pueblo oprimido que se ha levantado contra siete décadas de ocupación y humillación como terrorista. Impecable. Bien. Impecable. Sí. Todo lo que hay que decir. Primer ministro de Bélgica, Alexander De Croux. Ah, mirá. ¿Qué es esto? Juegos de fútbol. Francés. Francés, medio trucho. Sí. ¿Qué es que ranquean el... El Team FIFA. En Oriente Medio, décadas de deshumanización del enemigo han llevado a un ciclo vicioso de violencia, resultando en la muerte de más de 40.000 personas en menos de un año. Al comienzo de la guerra de Gaza, perdón, en Gaza, mi gobierno advirtió sobre la falta de respeto por las leyes humanitarias internacionales en ambos lados. Y sobre los ataques desproporcionados con un flagrante desprecio por la vida civil palestina. Palestina. Hemos estado pidiendo un cese al fuego inmediato y duradero durante muchos meses, pero hoy procede, perdón, pero hoy parece más lejano que nunca. Las utilidades deben detenerse antes de que toda la región se encuentre envuelta en la violencia. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Bélgica ha impuesto un embargo de armas. Mirá. Nunca dejamos de apoyar a la Agencia de Naciones Unidas por el Refugiado de Palestina y el Oriente Próximo y a otras organizaciones humanitarias. Como diciendo, nosotros hicimos algo. ¿Y ustedes? Hablan, hablan, hicieron algo. Bueno. Claro. Lo que pudimos. De allá lejos, país chiquito. Bueno, bien. Me gustó. De Q. De Faro, gracias. No me es gracioso. No es Q el pateador de... No, ese es coreano. Ese es coreano. No es belga. ¿Estás seguro? ¿Eh? ¿Será que Q el pateador de Atlanta? Bueno. El presidente francés, Emmanuel Macron. ¿Uf. ¿Tiene que lo diga así? Macron. 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 No, no Macron. Es una O. Macron. La guerra de Israel en Gaza ha durado demasiado. Pero, la puta madre. ¿Quién ya? Papá. Tu padre. Ah, mi viejo. Sí, porque debe estar... Lo sacamos al aire. Lo sacamos al aire. Lo sacamos al aire. Va a servir. ¿Qué pasa? Dice, la guerra... Macron dijo, la guerra en Israel, Israel en Gaza ha durado demasiado. Las decenas de miles de bajas civiles palestinas no pueden justificarse ni explicarse. Demasiadas personas inocentes han muerto y también las lamentamos. Esta guerra debe, por lo tanto, terminar. Y se debe lograr un alto el fuego lo más rápido posible. Junto con la liberación de los rehenes y un flujo masivo de ayuda humanitaria hacia Gaza. Arranque, muchacho. Sí, pero... Arranque. Ese es el mismo que decía que había que ayudar a Israel en contra de jamás. Es absolutamente crucial que comience una nueva fase en Gaza, que las armas se silencien, que los trabajadores humanitarios regresen y que las poblaciones, si bien se las protegidas. Bueno, la hiciste, ahora querés corregirla, corregíla. ¿Por qué te laburás? Sí, hay un denominador común en todos los discursos que está diciendo. Es que todos dicen, basta, venimos pidiendo hace meses el alto el fuego en la franja de Gaza. Correcto. Y el único que está haciendo algo por el alto el fuego en la franja de Gaza es Irán en este momento. Y ese es el contexto que hay que ponerle a todo esto que vos dijiste hace unos minutos de estos misiles, ¿no? Porque si no parece, oh, Irán, los misiles, estos terroristas y todo lo que se genera. Y es efectivamente el único que está haciendo algo sin muertos para que se termine de una vez todo lo que estos líderes mundiales están viendo y nadie, claro. O sea, están siendo políticamente correctos en su mayoría en lo discursivo. Pero ya pasó un año. Sí, pero igual lo que vos estás diciendo, por lo que veo, no habla de Israel en el sentido de ya pasó la hora del repudio en contra... Biden fue el único. Bueno, está bien. Es muy loco eso. Sí. Pero digo, lo que vos estás leyendo, está bien que igual ya me sorprendió con Bélgica, Francia, así que vos decís, bueno, tenió el de Irán y el de Qatar, bueno, es obvio lo que van a decir, pero... También puede haber sido una sinal que también le animó a Irán a decir, che, también hagamos algo táctico con las cosas de la ONU. No, no, no. Ojo. No, pero por eso digo que... Son condiciones. Veo que Francia hace lo mismo también. Correcto. Que ya no nombra a Israel. No nombra a Israel también. A ver, ¿Inglaterra también qué dice Inglaterra? Sí, Inglaterra dice el primer ministro renunido que el Stramer dijo, en todo el mundo se está produciendo más incendios que arden... Dice, pará. En todo el mundo se están produciendo más incendios que arden con mayor intensidad. En Córdoba, sí. Un terrible costo en Gaza, Libra, en Ucrania, Sudán, Mayman, Yemen y más allá. Sí, sí, sí. Hubo... Hago un llamado a Israel y Jezbollah. Detengan la violencia, retrocedan del borde del abismo. Claro. Necesitamos ver un alto fuego inmediato para darle espacio a acuerdo diplomático y estamos trabajando con todos los socios para ese fin, bla, bla, bla. Es eso, o sea, Israel Cortala es... Claro. Esto está íntimamente relacionado con la situación de Gaza, donde nuevamente necesitamos ver un alto fuego inmediato. Nos avergüenza a todos que el sufrimiento en Gaza siga creciendo. Concreto. Después, China, Wang Yi, dijo, Balestad, Wang Yi... La cuestión de Palestina es la mayor herida para la conciencia humana. Viste que son medio poéticos los chinos. Sí, bueno, sí. Mientras hablamos, el conflicto en Gaza sigue su curso. Confucio. Se ve mal. Causando más bajas civiles cada día. Los combates se han extendido al Líbano. La fuerza no debe reemplazar a la justicia. La aspiración de Palestina de establecer un Estado independiente no debe ser ignorada más. Y la justicia histórica sufrida por el pueblo de Palestina no debe ser ignorada más. No debe haber ningún retraso en alcanzar el alto fuego integral y la solución fundamental radica en la solución de dos estados. Tengo un problema con China e India. Sí. El chino es chino y el hindú es hindú. Sí, sí. Hay montañas. Hay montañas. Eso es lo que separa tanto... Eso es lo que separa la étnicamente. La étnicamente, sí. Tremendo. Digo, al norte de India yo no los veo muy achinizados. Igual hay un montón de comillas etnias chinas. No, no, eso sí. Los ve decís, guau, qué diferente. Por eso, no sé, digo, al norte también está Mongolia, que están en un poco... Pero digo, o sea... Hay chinos semi-hindúes. Parece que por ahí vos ves los chinos hegemónicos de... No, no, veo chinos hegemónicos por eso, pero digo, el chino sería del sur... Sur... Suroeste. 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 No, suroeste. Suroeste. ¿Estás medio hindú o no? No. Porque un filipino tenés una mezcla, ¿no? Ahí medio... Sí, sí, sí. Aparte que hay sangre española ahí también, filipina. Es un guilombo. Es una cosa... Voy a investigar, voy a investigar, me interesa. Disculpe, pero... Vamos a ir cerrando. Este lo va a interesar, suro. Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Blavrov. Sí, por supuesto. Upisya, Palezhinsky, Mirushis, y... Empezó hablando así y dijo... Es real esto, ¿eh? Que estoy haciendo en todas las idiomas. El asesinato de civiles palestinos con armas estadounidenses debe detenerse. Bien. Empezamos a lo ruso. Con armas estadounidenses. Citeriev, Americanisins... Todos aquellos que aún son capaces de sentir compasión resienten el hecho de que la tragedia de octubre se esté utilizando para un castigo colectivo masivo de los palestinos, lo que resultó en un desastre humanitario sin precedentes. Tranqui. Que ahí lo dejó. Bueno, con armas estadounidenses. Porque esa era la de suelta. Esa era la papa, claro. Primero ministro de España. En Palestina, desde ese casi un año hemos estado presenciando una espiral inconcebible de muerte y devastación que ahora, lamentablemente, se está extendiendo al Líbano. Esta es una escalada del conflicto que es, lamentablemente, grave por naturaleza. España condena, en los términos más enérgicos, la muerte de civiles inocentes. No dice de qué lado. Ni nada. Desea una llamada hacer un llamado a la desescalada, bla, bla, bla. Debemos poner fin al conflicto de Gaza y abordar causas fundamentales del conflicto israelí-palestino. Es la única manera de que podemos extinguir este exceso, bla, bla, bla. No dice más nada. Todo lo que estamos viendo diariamente en Gaza y ahora, lamentablemente, en el Líbano nos obliga a reflexionar sobre la validez misma del derecho humanitario internacional justo cuando conmemoramos el 65º aniversario de las convenciones de Ginebra. Por cierto, se están cagando a las convenciones de Ginebra. Y ahí tenía un par de curiosos que me interesaban. Uno es el del Ministro de Asuntos Exteriores de Malasia. Malasia se convirtió en uno de... Es el famoso de los tigres de la Malasia que tiene un nivel de industrial ridículo imitando el sistema chino. Estoy pensando... ¿En Malasia era? ¿Sandocan? Creo que no. Creo que en Malasia no... ¿O era... ¿Dónde iba a ser un Mundial Sub-20? No, no, no. ¿Indonesia era? En Indonesia. Pues Indonesia no reconoce el Estado de Israel directamente. Lo tengo acá. Mohamed Hassan, de Malasia. El gallego, le dicen. Sí. Hace apenas unos meses, el mundo fue testigo de la burla de Israel y su absoluta falta de respeto hacia las Naciones Unidas en este mismo salón con insolente destrucción de la Carta de las Naciones Unidas. Las acciones de Israel cada día que pasa plantean nuestras dudas sobre si realmente creen el sistema de la ONU o valoran su membresía de esta organización. No queda duda, no quepa duda, la cuestión de Gaza es una prueba directa de la capacidad de las Naciones Unidas que está en cuestión de... Perdón, que esta cuestión de 76 años de antigüedad no envejezca hasta convertirse en un siglo de nuestra incapacidad para defender la justicia. Dejemos de lado... No, perdón. Dejemos que nuestros sueños de una Palestina libre vivan más allá de hoy y más allá de las palabras que decimos. Ah, gracias. Cerramos con nuestros amigos de Indonesia. Ah, justo tiré la de Indonesia. Ministro de Asuntos Histeriales de Indonesia, Retno Lestari Prinasari Masrudi. Sí, el ruso. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, mencionó ayer, y cito, Israel busca la paz. Que Israel aleja la paz. ¿Es verdad esto? ¿Cómo se supone que vamos a creer esa afirmación? Ayer, mientras estaba aquí, Israel llevó a cabo ataques aéreos masivos sin precedentes contra Beirut. El primer ministro Netanyahu quiere que la guerra continúe. Debemos detener eso. Debemos presionar a Israel para que regrese a una solución pacífica para la solución de dos estados. Mientras hablo, más de 41.000 personas han sido asesinadas en Gaza y la situación del Cisjordania y el Líbano se está deteriorando. ¿No es suficiente? ¿Tomará el Consejo de Seguridad medidas para detener las atrocidades de Israel solo cuando todos los palestinos estén desplazados? ¿O cuando mueran 100.000 palestinos? ¿O cuando estalle un conflicto armado regional? Será demasiado tarde. Eso dijo Retno Lestari, para decir, era un nombre imposible, del ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, la ONU. Lo que dijo ahí, que es interesante, para cerrar, a mí me llamó la atención del discurso de este chango, que me hizo acordar el padrino cuando va al bautismo de su nieto, de su hijo, de su hijo, no, de su nieto, el hijo de Santino, y en ese momento, mientras él está con toda su familia, él mandó a matar a todos los jefes de las otras familias. Él está en la ONU, Netanyahu, dando su discurso de paz, mientras él sabe que en ese mismo momento, el mayor ataque a Beirut, de muchísimos años, sucede masivamente, mata al capo de Jerbola, a Narrala, y ese disfrute se lo organizó. Mientras yo esté hablando de paz en la ONU, mientras yo esté bautizando al nene, vamos a estar matando al jefe de la oposición irana. Es terrorífico esto. Este tipo es realmente infumable. Bueno, eso fue mi pasaje por la ONU. La semana que viene vamos a hablar un poquito de Narrala, quién era, lamentablemente. Me gusta, me gusta. Que fue asesinado, así que... Grave. Hago la invitación y ahora vamos a la tanda, que son 16.42. No me robe mi robo. No me robe la virome. No me robe la virome. Tanda y ya volvemos.